ah hay los rebasó una burgini y una burgini una burgini también una burgini azul mira que se va jugando para ahí así bajando es que es un morch no, ese es un cobra, ¿no? un caballo, un cigarro almerde no, cobra se le ponió, mira se le ponió, ¿no? se le ponió que tiene miedo a las burginas y a los porches donde se los más coratillos se da los porches para las caracas se le ponió se le ponió se le ponió se le ponió que se le ponió